Más que sí, efectivamente se localizó una manta ahí. El mensaje que contenía... No, no, el mensaje, no tenemos datos de lo, en este caso, del contenido. Eso es un trabajo ya de investigación. El objeto simplemente se recogió a las 7.15 en la calle 12 Norte. Ajá. Y Oscar Flores, ahí en la ciudad de Eliges. Pero en relación al contenido, es una información que no se puede trascender, ¿verdad? Ok. Al menos por parte de las autoridades que se están analizando, ¿verdad? En relación a este hallazgo, ¿se han presentado algunos otros hechos ahí en la ciudad de Eliges? ¿Cómo? ¿Algunos hechos delictivos que se puedan relacionar con este hallazgo? No, hasta este momento no podemos relacionarlo con nada. Entonces, ¿qué te digo? Es un hallazgo que se hace el día de hoy. Se recogió. Se traen los servicios, los laboratorios de servicios periciales y se está analizando el contenido. Gracias.